¿Qué es la moto? Para andar en lastre, de todo un poco y aparte también ofrecer el servicio, lo que es de renta a motocicletas también, ¿verdad? El doble propósito es una motocicleta que a la gente le ha gustado mucho, por eso mismo, porque tiene dos opciones en una sola máquina. Claro, la ventaja es que es muy ágil, una moto que te deja andar tanto en lo urbano, lo que es en San José por ejemplo, como darte los viajes largos a lo que es fuera de lo que es el área capital. Ahora hay motocicletas como esa que estamos viendo, la GS tiene muchas variantes, es un estilo muy popular en BMW. Claro, de hecho nació con lo que es el motor Boxster, que es el motor horizontal de dos cilindros enfriado por aceite, básicamente ahorita tenemos la 1200GS y la 1200GS Adventure disponible a la gente. Cuéntanos un poco lo que es la Adventure, que es como uno de los paquetes más importantes que la gente se va a enamorar en esta feria. Claro, la Adventure es una moto viajera, si dos veces hay las protecciones, halógenos, ya viene condicionada con suspensión y caja enduro, en un taque de 33 litros, totalmente equipada para lo que son viajes largos, extremos, que si quiere ir de una persona de viaje. Ahora, vemos también novedades que son halógenos o luces de ayuda en la noche, sobre todo muy importante. Claro, en cuanto a accesorios, la moto traemos lo que son halógenos, senones, en cuanto a seguridad, por ejemplo, todas las motos traen ABS, muchas de ellas 1200 traen lo que es el control de tracción, que es muy importante, la seguridad a la hora del manejo, hora de conducción, protección a todos lados, rayos, lo que son radios, tubulares, que es también muy importante a la hora del manejo, que es mucho más cómodo para el cliente. Bueno, muchas gracias y es parte de lo que BMW tiene en el área de motocicletas aquí en ExpoMobil 2010, que puede visitarlo desde ya y en las próximas dos semanas.